Como cada noche desperté, pensando en ti Y en mi reloj todas las horas voy a pasar Porque te vas Todas las primeras de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la sesión no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como el mundo de un parón Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se atornillan Junto a las manillas y un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la sesión no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Cada vez que quedaron por ser mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás